Así es, dentro de este nuevo organigrama se creará una unidad interagencial de investigación e inteligencia y esto para dar seguimiento e investigar a los oficiales y agentes de la policía que salgan por motivos de depuración y reestructuración. Con esto se pretende evitar que policías despedidos salgan a organizar bandas delictivas como ha ocurrido en otros países como México y Colombia.